Fueron sus dos, un hito perón, que en ti me besó, a mí me hicieron perder razón. Tu piel morena, la triste luna, que aquella noche fueron vestidos de nuestro amor. Te miré, y siento el dulce frío del amor, tuve en mí, lo que nunca he tenido y esa voz. Quiero ser, el hombre que no pueda olvidar, porque todo cuando te di es verdad, mi beso, mi caricia, mi humildad. Eres mi amor prohibido, ya lo sé, eres mi amor prohibido y lo serás. Eres mi amor prohibido, ya lo sé, eres mi amor prohibido y lo serás. Pero te sigo queriendo, pero te sigo queriendo, porque te llevo muy dentro, porque te llevo muy dentro. Eres mi amor prohibido, ya lo sé, eres mi amor prohibido y lo serás. Conciencia no la puedo soportar, vivir sin tu presencia quemada. Eres mi amor prohibido, ya lo sé, eres mi amor prohibido y lo serás. Conciencia no la puedo soportar, vivir sin tu presencia quemada. Eres mi amor prohibido, ya lo sé, eres mi amor prohibido y lo serás. Conciencia no la puedo soportar, vivir sin tu presencia quemada. Conciencia no la puedo soportar, vivir sin tu presencia quemada.